en este vídeo vamos a estar jugando este rcps que se llama aurora recuerden el vídeo pasado que subí de aurora donde enseño todo el server y enseño algunos detalles sobre este home bueno el día de hoy vamos es a jugar este juego básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a estar subiendo nuestra cuenta y aumentando nuestro banco bueno básicamente vamos a subir a subir nuestro banco porque nuestra cuenta ya tiene los niveles como les dije en el vídeo pasado los skills los puedes espamear a 99 básicamente dándole un clic colocamos 99 enter y se nos pone a 99 porque porque yo elegí una cuenta normal ok si tú eliges una cuenta este estilo old short runescape bueno vas a tener que subir los niveles en el banco nos colocan esta cantidad de cosas bueno porque pues se supone que hay que espamear cosas para poder tener nuestros niveles así entonces nos regalan estas cosas en el banco básicamente gratis lo que yo voy a hacer ahora mismo es que me voy a poner algo de melee porque vamos a hacer unas slayer task y que mejor que hacer slayer task con melee no lo que me faltaría sería una infernal cape perdón una fiery cape y muchas cosas perfecto aquí estamos listo ahora vamos a venir a la lugar del slayer para pedir una task para ver que nos dan vamos a elegir una task de slayer de wilderness y me mandaron a matar goblins creo muy bien me mandaron a matar goblins así que no sé exactamente dónde deben estar estos amigos pero bueno los conseguiré lo bueno es que tenemos por aquí una wikipedia que le podemos dar segundo clic search y vamos a buscar goblin así para que no se queden muchachos para que no se queden simplemente hay que buscarlo muy bien muchachos un dato muy importante es que recuerden que como esto es un rcps y tiene cosas custom básicamente me dijeron aquí mismo en el chat también pueden preguntar no hay bronca que podríamos matar los goblins de aquí de del home ok o sea what the fuck es una task de slayer y me manda a matar goblins perdón es una task de slayer en wilderness y me manda a matar aquí goblins en el home o sea de hecho no está mal me dijeron que por como es la primera task me manda a hacer las cosas aquí los goblins en el primer en el primer la primera task me la pone aquí en el home ok creo que ya después si me las pone ya afuera es para simplemente subir un poco el slayer no ya que lo tengo muy bajo o me cayó un slayer casket y termina la task de paso a ver que me dará esto dragon arrows perfecto eso eso sí lo voy a necesitar pronto muy bien vamos a pedir una nueva task del wilderness a ver que nos da speeders esto sí está en el wilderness si pudiera matar a venenatis creo que sería de maravilla no pero no voy a poder así que voy a venir a la dungeon de edwitch que siempre hay speeders aquí abajo obviamente en la parte wilderness y sí que sí que estamos matando a los señores speeders aquí en el wilderness y me dan mil de experiencia cada uno what the fuck me dieron coin es mal casket menos y así se hace money aquí bueno creo que voy a hacer slayer todo el tiempo otro coin es mal casket perfecto muchachos estás cumplida créanme que les digo que está en este juego el slayer ok viene siendo básicamente el mejor money making del juego aparte de que me soltó una larans que hay aparte me ha soltado 262 blood coin me soltó este skip task scroll y de paso me cayó una caja de slayer que me dio un carril crossbow además me han caído 45 cajas de de bot de money ok de 70 kills o sea básicamente casi la mitad de las kills me dio una caja y eso me dio 450 acá en total quiero saber si el slayer el skip estás crowd puedo venderlo no me esto no se puede vender lo que sí puedo vender es un car y crossbow no lo voy a necesitar por ahora pero creo que mejor lo voy a dejar para mí creo que sí me va a hacer falta en algún futuro el blog money creo que es muy importante aquí creo que el blog money también se va a usar mucho así que lo guardo y el tab el scroll de skip lo voy a guardar también porque creo que puede hacer falta también además de que no se vende y tenemos unas larans que tenemos el slayer a 47 así que creo que la siguiente task si va a ser un poco más difícil aquí está 20 black dragons bueno creo creo que hice una mala inversión ya que pues no tengo como es que se llama esto no tengo un escudo de dragón ni tampoco tengo tampoco me traje una poción de anti fire así que creo que estoy bien frito ay dios mío no yo tengo que irme de aquí no voy a poder matar apenas y mate uno solo yo no tengo comida de hecho bien ahora sí que estoy bien preparado ya tengo un anti dragon shield y una anti fire porción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, Botting Chop, Donator Chops, Slayer, Ultra Diables, Blood Money Chop. Acá está, a ver. Uy, hay una serie de cosas interesantes aquí, oye. A ver, le damos Check Price. Uy, 1200. Ok, yo no tengo un carajo de eso todavía. Pero bueno, pronto lo vamos a tener, caballeros. Lo que sí voy a ver es si puedo vender toda esta mierda. Bueno, creo que no hay ningún NPC que... Ah, bueno, aquí hay uno. A ver, vamos a probar aquí. Ah, si se venden acá, mira. Perfecto. Se venden, al menos 30k que me den. Oh, está bien, 23k. 23k, nada mal. Pedimos una nueva Task de Slayer. A ver cuál que... Qué es lo que nos van a dar. Me mandaron a matar 52 aviances en el Wilderness. No sé dónde coño queda eso, pero vamos a buscarlos de todas maneras. Bueno, muchachos, creo que ya lo conseguí. Es básicamente igual que Elshore Runescape. Entonces, vinimos aquí, ¿no? El lema es que, bueno, me vine totalmente mal vestido. Entonces, toda la gente me va a empezar a atacar. Y de paso, los aviances tengo que pegarle a Ranjet, de paso. Bueno, se le pega a Ranjet. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto, ahora sí estamos aquí matando estos putos aviances. Así que ya vamos al primer kill ya. De hecho, no les estoy quitando tan poca vida con el Magic Server. Pensé que le iba a sacar menos vida. Bro, no way. Oh my God, estaba FK y no había visto, chamo. What the fuck? Ay, Dios mío. Brother, no way. Chamo. Mi primera pequiada. Ni los FK los tenía bien configurados, ni siquiera. What the fuck? No. Ah, y el man me pone... Oh, dice que me devuelve mis ítems. Entonces, está bien, supongo. Quiero, le quiere la tarjeta nomás. A ver, vamos a esperar a ver que me mata. A ver si, si, pues... A ver qué hace, ¿no? Me dejóme. Ok. Brother, nada más me faltaba tres aviances, bro. Oh. Se fue pa'l coño. Se fue. No me dio nada. Ah, me dijo un segundo. Ok. Bueno, el man me dijo que... Bueno, tiene sentido, ¿no? Me mató y no perdí nada porque toda la ropa que tenía era de aquí. Es spameable, así que, bueno. Solamente perdí la looting back y, bueno, eso es ultra diable. Pero, chamo, ¿sabes qué es perder el tiempo que te estén matando, chamo? O sea, es arrecho, bro. Si algún día me logras entender, brother, esto es arrecho. De estar perdiendo tiempo en que me estén matando y volverme a bichar. Porque, a alistar. Porque no sé dónde hay preset aquí. Bueno, pues, otra vez al ruedo. Ah, y por fin. Task complete. Nos vamos para el carrizo. Perfecto, muchachos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbete, dale like, comenta tu nombre de juego para participar por GiveWise aquí en Aurora. Quedamos justamente así, caballeros. Tenemos como 500k en el banco. Estamos súper pobres todavía, pero vamos avanzando, de hecho. Ya tenemos varias cositas en el banco. Tenemos un Karel Crossbow. Tenemos Blood Money, que también es importante. Tenemos dos, la Ranscase. Y, más nada. Nos vemos en un siguiente video, muchachos. Les recomiendo, por favor, que me sigan por ahí en mi canal de Kik. Los links están en la descripción. Porque voy a estar haciendo streaming por Kik dentro de unos días. Así que nos vemos. Hasta la próxima.